Yo ando en la estación de Chabacano Te digo que yo estoy cantando al estilo de Katana Te digo que me gusta La maldita Te digo que me gusta Ana López Te digo que me gusta Jimmy Hendrix Te digo que me encanta Blue Rit With Nico And everybody got to know I told you when you're trying to feel so good I told you just a lot to say the good POP VILAN Purple Haze, all in my brain Play little and just seem the same Hoy Briseño Con la señorita Vega Mrs. Vega Alright, thank you very much Everybody Everybody